¿Qué es la Ordenancia del Consejo de Grasso? El reconocimiento significa que todos los colegas puedan trabajar libremente, porque hoy nos encontramos con esa traba. Si bien fue subsanada hace unos meses, no nos querían dejar trabajar. Todos los colegas que presentaban documentación ante la municipalidad de sus propietarios, tenían esa traba. Estuvieron muchos, como dos meses, toda la documentación suspendida, parada, como se dice, hasta tanto no haya una resolución interna de la parte legal de la municipalidad. Por eso eso nos trajo contratiempos y problemas. Por eso, volviendo a tu pregunta, es fundamental la sanción de esta ordenanza. ¿Esto en la práctica serviría para que ustedes actúen con autonomía, como actuaría cualquier otro colegio, más o menos, que esté en el mismo rubro, no? Sí, totalmente. Necesitamos la libertad y trabajar directamente con el cliente, con otras instituciones. Eso nos ponía una traba. Si bien trabajamos ahora casi normalmente con la municipalidad, necesitamos mayor libertad para trabajar. Yo lo que decía en el planteo que hacía Álvarez era que si ustedes tuvieron insertos antiguamente dentro del colegio de arquitectos, de ingenieros que tenían esas facultades, ¿por qué ahora? Porque estén fuera, se les puede negar. Obviamente esto no puede ser así. Pero calculo que también a ustedes les va a reportar en cuanto a beneficios, en cuanto a realización de obras y demás. Sí, totalmente. No hay que ser muy ingenuo en esta situación. Obviamente la otra institución, esta situación de que nosotros nos hayamos ido, trajo coletazos. Es una cuestión de poder y situaciones económicas. Nuestros colegas somos muchos y trabajamos en muchas municipalidades y tenemos mucho trabajo. Evidentemente esta situación trajo mucho celo y una situación económica difícil de sostener. Así que bueno, esa fue la situación. Pasamos a otro tema. Tenemos entendido que el presidente del Colegio de Técnicos está en Buenos Aires haciendo algunas gestiones. Cuéntenos de qué se trata. Exacto. Nuestro presidente, Daniel Guauzú, y el tesorero se encuentran en este momento en Capital Federal. Realizaron gestiones ante el INET, que es el Instituto Nacional de Enseñanza Técnica. Fueron a solicitar para nuestra provincia que se puedan realizar las finales de las Olimpiadas de Construcciones. Están gestionando esa situación para traerlas en el mes de noviembre en la ciudad de Calafate. Por lo que nos adelantaron, están bien encaminadas estas reuniones. Finalmente, algo que tiene que ver con una reflexión más que con una pregunta, Álvarez. Desde hace bastante tiempo nos venimos inquietando respecto de la falta de veredas en el ejido urbano, en automóviles que obstruyen el paso y estacionan las veredas. ¿Ustedes tienen alguna posición formada respecto de esto? Porque tenemos entendido que hay antecedentes de que se podrían construir la vereda y después a los contribuyentes pagarlas. Sí, totalmente. Esta situación está muy clara en el Código de Eficación. Establece la obligatoriedad de todos los frentistas de tener la vereda municipal. Que es una cuestión reglamentaria. Evidentemente, el poder de la municipalidad en ejercer el control y la obligatoriedad es de ellos. Hay una falencia directa porque se presentan los planos, se aprueban para el final de gobernanza y estás la vereda, sí o sí. Con distintas características, ya sea vainilla, cemento alizado, baldosones, pero está perfectamente establecido. Y comparto con vos que en las zonas urbanas, no hablemos de sectores más rurales como el San Benito, es una obligatoriedad para el bien común de toda la gente que el frentista haga su vereda. Claro. Porque en realidad se constituyen en lo que se llama específicamente barreras arquitectónicas y esto dificulta mucho para el ciudadano. Sí, totalmente. En pleno centro nada más tenés ese tema de las barreras arquitectónicas para que pueda circular la persona con discapacidad. Pero en otros sectores es imposible. Así que reitero, la municipalidad tiene que tomar el truco por la sasta, como se dice, y ejercer el poder y obligarlos a los frentistas a hacer sus veredas. En ese caso, si no fuera así, hay antecedentes de hace muchas décadas que la misma municipalidad, a través de los convenios con los vecinos, colaboraba con los materiales o con la mano de obra y se llegaba a construir las veredas. Se puede volver a una situación y sería una mejora para toda la ciudadanía. Bueno, se acaba de promulgar el 27 de octubre como aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, quien fue gobernador, intendente acá, presidente del país. Y creo que una de las mejores formas de recordarlo es que se llevan adelante cosas que él había iniciado. Y esta es una de ellas. Sí, totalmente. En la época en que yo trabajé en la municipalidad, cuando fue intendente, se llevaron a cabo muchas inquietudes, obviamente, que se plasmaron. Obviamente por su carácter y por su conducción. Así que esto que planteamos recién de las veredas es uno de los hitos también que él planteó con veredas, pavimentos, donde tenía una relación directa con los vecinos y llevaban adelante todo ese tipo de obra. O me parece que las autoridades locales podrían tomar ejemplo de una situación vivida hace muchos años y llevarlo adelante. Sería una forma digna de recordar. Pasemos a otro tema. La ciudad, obviamente, a usted no escapa esto, ni al colegio tampoco, está, bueno, experimentando un crecimiento casi explosivo, ¿no? Pero de reglamentación urbana, de planificación, absolutamente nada. El San Benito, por ejemplo, es un barrio que está padeciendo este tipo de cosas. Sí, totalmente. En esta reunión que tuvimos con el concejal Grasso, salió en la charla de ese tema. El barrio de San Benito, que las dimensiones ya sabemos que son inmensas, no se encuentra hoy con los índices urbanísticos. Si bien está dentro del ejido urbano, es alarmante que todavía hasta el día de la fecha no esté sancionada la ordenanza que establece los índices urbanísticos de cada manzana y de cada zona. Evidentemente, por ejemplo, la zona comercial, la zona industrial, la zona de viviendas, está todo revuelto, todo, como se dice, mezclado. Es importante que se tomen las reglamentaciones y se plantee una ordenanza firme para que pueda tener un crecimiento. Evidentemente, si vos planteas en una situación como en el resto de la ciudad, definidos sectores para tal característica, ya la gente puede saber en qué invertir y cuáles son las resoluciones y en qué se puede determinar el terreno. Así que es importante, me parece ya el tiempo transcurrido, porque hoy, obviamente, ante la presentación de planos ante la municipalidad, nos encontramos que no está todavía la ordenanza en vigencia. ¡Gracias!